Oh my god Tenemos 50 suscriptores Espero no se vea ahí, verá Ahora lo... No... 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 son cincuenta suscriptores en menos de una hora llevamos cincuenta suscriptores bueno chicos la verdad estoy impresionado que sí gracias nada más y bueno mañana hoy es el día de un instructor así que mañana voy a hacer especial 50 suscriptores de noviembre del día pero en la mente de especial se imagina que llegamos en suscriptores bueno acá abajo de hecho te dejo el canal de mi nación que me ayudó bueno muchas gracias y buenas noches